Son las chaquetas street, también conocidas como las chaquetas deportivas. Estas se caracterizan por ser un poco más ajustadas que las demás para que sean más aerodinámicas a la hora de ir a altas velocidades en una motocicleta. Las chaquetas de verano tienen esta tela, una tela Air Mesh, una tecnología Air Mesh que permite el flujo del aire para evitar tanto el calor. Es el tipo de chaqueta conocida como la urbana o la casual. Tiene este nombre porque a simple vista no parece una chaqueta con protecciones de motociclista, sino que parece más como una chaqueta de uso diario para el día a día. Esta es más para un clima frío o de invierno. La chaqueta corta bien, es una tela muy liviana, en algunas ocasiones es repelente al agua, no se recomienda mucho para viajes largos o donde haya un riesgo mayor a tener algún accidente ya que no tiene ningún tipo de protección. El último tipo de chaquetas que les traemos son las chaquetas tipo touring. Tienen su nombre porque están diseñadas para viajes largos. Tienen su nombre. Tienen su nombre. Tienen su nombre.